Vamos a compartir una enseñanza en esta mañana que la vamos a llamar castigo o disciplina, castigo o disciplina. Y vamos precisamente a buscar en Hebreos, busque una Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, Hebreos 12, versículo 5 en adelante. Me avisa cuando todos las tengan. ¿Ya la tenemos? Hebreos, después de Timoteo, antes de Santiago, Nuevo Testamento, Hebreos 12, versículo 5 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Y han olvidado ya la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te rindas cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Dice el versículo 7. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y dice el versículo 8. Pero si se te deja sin disciplina, de la cual algunos han sido participantes, dice todos, pero todos los que son hijos de Dios, de la cual todos han sido participantes. Entonces, y esto suena fuerte, son bastardos y no hijos. Miren, ¿cuántos saben que el apóstol Pablo fue el que escribió Hebreos? Los teólogos pelean y se dan azote, pero todo el lenguaje utilizado en Hebreos y la perspectiva de Hebreos es claro que es el apóstol Pablo, Dios utilizándolo. Y este pasaje de Hebreos capítulo 12, es uno de los pasajes que a mí más me impacta en la palabra de Dios. Porque nos habla de una diferencia entre lo que es castigo y entre lo que es disciplina. Y vamos a ilustrarlo de alguna manera. ¿Cuántos saben, cuántos conocen a Luis Alfredo Garavito Cubillos? Levanten la mano, ¿cuántos te conocen a Luis Alfredo Garavito? ¿Quién es Luis Alfredo Garavito? Ayúdenme, vamos a predicar juntos. Un violador, ¿qué más? Un asesino en serie, ¿qué más? Un sádico. El asesinó y torturó a 172 niños, sin embargo la fiscalía considera que son más de 283. Tiene el segundo no honroso lugar a nivel mundial de ser el homicida en serie. El segundo puesto a nivel mundial de homicidas en serie. En 1991 ordenó a unos sicarios a asesinar a su tío. El primer crimen de Luis Alfredo Garavito no fue un niño, fue un adulto. Y vamos a explicarle por qué estamos hablando de Luis Alfredo Garavito. Estamos hablando de que el título de la enseñanza es disciplina o castigo. Luis Alfredo Garavito ¿Nació con la edad que tiene ahora? No. Luis Alfredo Garavito es el mayor, porque todavía está vivo, de siete hermanos. Nació en Quindío, en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957. O sea que tiene 62 años. Luis Alfredo Garavito no nació de 62 años. Luis Alfredo Garavito nació en un hogar con el que nacen muchos y siguen naciendo muchos niños en Colombia. en medio de un hogar disfuncional. Un papá alcohólico, agresivo, abusivo. Una madre sumisa que le enseñaron que tener un marido era hacer el tapete donde este hombre se limpiara los pies e hiciera lo que quisiera con ella y con sus hijos. El papá de Luis Alfredo Garavito borracho cuando llegaba a su casa cogía a Luis Alfredo Garavito y lo levantaba a peinillas. ¿Saben qué es una peinilla? Un machete, lo que nos están escuchando fuera de Colombia para que se hagan la idea. Un machete. Y Luis Alfredo Garavito era el blanco de la violencia de su papá. Machete, malas palabras, maltrato, patadas. Esa fue la niñez de Luis Alfredo Garavito. A los nueve años un tío de Luis Alfredo Garavito lo violó. Y en 1991 Luis Alfredo Garavito juntó un dinero, contrató un sicario y mandó a matar a su tío. Fue el primer muerto de Luis Alfredo Garavito. Y de allí en adelante se desprende la triste historia de este hombre que tiene el no honroso según lugar a nivel mundial de ser el asesino en serie más tremendo. Y es el número uno en Colombia. Es el dos a nivel mundial el número uno en Colombia. Y hablamos de todas estas estadísticas porque es necesario crear conciencia entre lo que es disciplina y lo que es castigo. La Universidad Pontificia Bolivariana hizo un estudio acerca de la personalidad de Luis Alfredo Garavito y lo diagnosticaron con lo que se llama el TPA que es Trastorno Antisocial de la Personalidad. Yo de esto no lo sabía. Los síntomas son ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, una autoestima distorsionada, tiene distorsión de las consecuencias de lo que hace, es egocéntrico, es impulsivo, autojustifica todo lo que hace, pedófilo, sádico y psicópata. Pero ¿cómo se fabricó un monstruo así? ¿Cómo fabricar una persona que sea capaz de asesinar, violar y torturar a más de 283 niños? Yo le digo como en base al castigo, en base a la violencia. cuando estuve compartiendo en el piñón, en el seminario que me invitaron a hablar acerca de la restauración de la familia y uno pregunta por Luis Alfredo Garavito y todo el mundo sabe que es un violador, asesino y sádico. Pero nadie se pregunta cómo se fabricó ese asesino, violador y sádico. Y yo le digo algo, ¿se siguen fabricando todavía Luis Alfredo Garavitos? Sí, porque tristemente muchos hogares en Colombia y muchos hogares que se definen cristianos siguen criando a sus hijos para que sean muchos Luis Alfredo Garavitos. Estábamos hablando de que en Hebreos 12 dice la Biblia y está hablando de Dios que no desprecies la disciplina del Señor. Hebreos 5, 12, 5 dice hijo mío no olvides la exhortación que como a hijos se te dirige. Exhortación y disciplina. Cuando los pastores exhortamos la iglesia el que no está en el espíritu toma la decisión de me voy de aquí porque se están metiendo conmigo. Y resulta que la exhortación es la expresión de amor de Dios para corregir nuestra manera de vivir en esta tierra. como fabricar un delincuente yo le voy a explicar como nunca corrija a su hijo dígale sí a todo lo que él le pide y justifique todas las cosas malas que hace así se fabrica un delincuente porque el día que usted no le pueda dar todo lo que usted le dio y lo malcrió él va a buscar la manera de proporcionárselo y es allí donde va y sale un sicario es allí donde sale un ladrón es allí donde sale un narcotraficante porque no fuimos capaces de decirle a nuestro hijo en su momento no es fácil decirle sí a todo con el afán de llevar la fiesta en paz muchos cristianos están fallándole a Dios porque no se atreven a corregir a sus hijos porque de repente la mujer le dice deja al pelado quieto deja al muchacho en paz ahora como tú eres un evangélico amargado no quieres que el pobre pelado tenga sus tres noviecitas déjalo que se acueste con la novia tú no lo hiciste porque eso es autojustificación si lo hace el que no tiene a Cristo es su problema pero si lo permitimos los que tenemos a Cristo es nuestro problema con Dios ¿por qué? porque amar no es dar todo lo que tu hijo te pide amar no es acceder a todo lo que tu marido te exige ¿por qué? porque amar muchas veces es aprender a decir no no porque decir si está en la boca de nosotros con tal de quedar bien con todo el mundo si 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 la mamá de Luis Alfredo Garavito es tan culpable como el papá de Luis Alfredo Garavito de haber fabricado esa persona claro que sí porque pecamos por acción y pecamos por omisión porque una mujer que ama realmente a sus hijos no permite que nadie violente sus hijos porque no se trata de quitarle la autoridad al padre porque es que corrige los hijos y la mamá sale enseguida como una tigra deja al pelado quieto ¿qué problema tienes con él? porque supuestamente aman demasiado a sus hijos resulta que nuestro amor humano es imperfecto nuestro amor humano está basado en emociones y el amor verdadero el amor de Dios no se basa en emociones se basa en el espíritu porque cuando la vida de alguien está basada en el espíritu las emociones pasan a un segundo plano y aprende a decirle no al que tiene que decirle que no muchas veces decirle no a nuestros hijos nos encoge el corazón pero es necesario por el bien de ellos si usted lleva a sus hijos la zarigüeya ¿cuántos saben cuál es la zarigüeya? cuando la zarigüeya pare coge a toda la camada de cachorros y se los monta en la espalda y a donde ella va con los cachorros en la espalda la araña hay un tipo de araña que cuando pare se queda para que sus hijos se la coman viva y resulta que ni nosotros somos arañas ni nosotros somos zarigüeyas nosotros estamos en el deber de criar hijos que no son para nosotros el hijo que usted cree cría en el que le va a entregar a la sociedad usted decide si le entrega un Julio un Luis Alfredo Garavito o le entrega un hombre de bien o una mujer de bien a la sociedad porque porque es que si el padre perdió la autoridad en el hogar el padre tiene que recuperar la autoridad en el hogar el orden bíblico se perdió en el Edén cuando Adán accedió a comer del fruto que Eva le planteó el orden que Dios había establecido se perdió y es allí porque la pugna en los hogares de que la mamá quiere llevar la mujer quiere llevar los pantalones que le corresponde llevar al hombre y no se trata de autoritarismo se trata de autoridad porque el hombre tiene el deber y el derecho de ejercer disciplina sobre sus hijos y si la mujer está estorbando esto la mujer tiene un lío grande con Dios porque no está amando a sus hijos les está haciendo daño hebreo 12 dice no menosprecies la disciplina de Dios la disciplina es un ejercicio o una práctica sobre alguien que le genera una enseñanza si mi hijo tiene una tablet y le dije esta tablet te la compre porque sé que la necesitas dale un buen uso pero se levanta jugando con la tablet almuerza jugando con la tablet desayuna jugando con la tablet pierde el año jugando con la tablet que tengo que quitarle la tablet y cuando dé fruto usted le devuelve la tablet eso se llama disciplina eso es disciplina pero si usted coge a su hijo y no le dice por qué le quitó la tablet sino que le quita la tablet se para en ella la pisotea la hace cuatro pedazos le coge un látigo le marca 40 latigazos en la espalda coge un machete le da 40 planazos le dice tres vulgaridades y no le dice que pasó usted está infringiendo un castigo la disciplina genera una enseñanza el castigo genera resentimiento amargura dolor rabia entonces ya tenemos claro lo que es disciplina y lo que es castigo ahora nos conviene que Dios nos discipline si lo necesitamos por qué porque es que el plan de Dios el propósito de Dios no es que tú tengas un buen empleo el propósito de Dios Dios no te puso en la tierra para que tengas una gran empresa si Dios te le añade gloria a Dios si no te le añade gloria a Dios el propósito tuyo en esta tierra es que conozcas al Dios que te creó para que el día que muera puedas ir derecho al Dios que te creó el plan de Cristo en la tierra sus 33 años en la tierra no fue para el decretarte para declararte que te va a ser millonario todopoderoso no para que seas un hombre de éxito no Cristo vino 33 años a la tierra a padecer como padeces tú y como padezco yo para hacerse partícipe de tus debilidades y mis debilidades de tus dolores y mis dolores de tus temores y mis temores para poderlo llevar a la cruz en vez de que tú seas el crucificado porque si Cristo no hubiera venido a padecer por nosotros no hubiera salvación para nosotros el gran problema de los testigos de Jehová es que no tienen plan de salvación ese es el gran problema de esta secta uno le dice presénteme el plan de salvación y no hay plan de salvación porque es que el único plan de salvación para el pecador se establece es a través de Jesús no hay otro cuando la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación sino en Jesucristo hombre oye si la Biblia lo dice yo tengo que creerlo y si yo no lo creo Dios va a propiciar disciplinas para enseñarme que lo que está escrito en la Biblia es verdad entonces las disciplinas de Dios son malas no por el contrario de hecho nosotros tenemos que borrarnos de la cabeza la imagen de que Dios es un Dios castigador Dios no castiga hay mucha gente hoy peleando con Dios Dios por qué me metiste con este sin barguay saragán Dios no te metió usted decidió entonces Dios no te está castigando tú eres víctima de las decisiones que tomaste sin Dios así de sencillo mire vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8 Deuteronomio 8 versículo 1 en adelante ya lo tenemos capítulo 8 versículo 1 en adelante dice cuidarás oiga cuando le está diciendo cuidarás le está advirtiendo oye tiene que hacerlo oíste mira procura hacerlo cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para qué son los mandamientos de Dios dice para que vivas dice y sea multiplicado y entre si poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a tus padres aquí viene lo bueno aquí viene lo de la disciplina y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová a tu Dios estos 40 años en el desierto aquí viene para afligirte para probarte para saber que había en tu corazón si había de guardar o no sus mandamientos y aquí viene la parte que a muchos no le gusta y te afligió y te hizo tener hambre no fue el diablo porque la Biblia enseña que cuando Dios manda la prueba junto con la prueba viene la salida y te afligió y te hizo tener hambre pero te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tu padre la habían conocido para hacerte saber algo que no solo de pan vivirá el hombre mas de todo lo que sale de la boca de Jehová el hombre vivirá mira anoche precisamente estaba viendo una serie en History Channel acerca de Moisés decían la serie se llama Moisés éxodo dioses y reyes y muestran al estilo científico el milagro de la división del mar rojo en dos y meditaba anoche en esta palabra que estoy compartiendo hoy porque el hombre trata de amañar las cosas de Dios a su manera y resulta que nosotros tenemos que amañarnos a Dios a su manera no coger las cosas de Dios y torcerlas a mi manera cuando la Biblia dice algo yo tengo que creerlo y la Biblia dice que el pueblo de Dios pasó a pie seco por en medio del mar en esta serie muestran que el mar empieza a retirarse y hay una tremenda corriente y tienen que nadar y cuando viene el mar otra vez Moisés quedó en medio del océano y tuvo que nadar eso es mentira eso es humanismo la Biblia dice que el pueblo de Dios pasó a pie seco pero miren un detalle la división del mar le quitaba al pueblo de Israel toda excusa para preguntar ¿y cuál es el Dios de Moisés? ¿será que es real un ejército de tantos caballos detrás y el mar al frente y pasar a pie seco y llega al otro lado y el mar cubre al ejército de faraón es para uno no tener excusas con respecto a lo que Dios le diga sin embargo nuestra naturaleza es tan compleja nuestra carne caída es tan compleja que estamos viendo la mano de Dios y estamos preguntando ¿y dónde está Dios? por eso es que como no hemos llegado a ese plano en el cual Dios nos quiere llevar porque es que la disciplina de Dios no es para ponerte a pasar hambre la disciplina de Dios es para que tú aprendas a depender del Dios que todo lo da porque el propósito es hacerte saber que no vas a vivir solamente de pan sino de lo que Dios crea con su boca porque nuestro Dios es Dios de milagros nuestro Dios es un Dios que crea nuestro Dios es un Dios que restaura nuestro Dios es un Dios que sana yo quiero hacer una pregunta volvamos a Luis Alfredo Garavito Dios puede tener misericordia de Luis Alfredo Garavito así es así es Luis Alfredo Garavito se bautizó y hizo un show aquí y yo veía y yo entendía que era el hombre buscando la manera de reducir su condena pero cuando le ampliaron le pusieron los 40 años más empezó a renegar porque cuando usted realmente se ha convertido usted no reniega de Dios en medio de su desierto usted adora a Dios en medio del desierto es que a mí me llama la atención que Dios le dijo a Moisés dile a Faraón que libere a mi pueblo para que me vaya a adorar en el desierto ahora que hay en un desierto usted no sabe que va a encontrar en el desierto no allá hay un oasis nadie te lo garantiza va a haber palmeras espérame entre palmeras como la primera vez que allí no allá no va a encontrar palmeras tú no sabes si la vas a encontrar porque en el desierto cuando usted mira usted lo único que ve es arena sol y calor pero había un propósito en medio de todo esto porque si a usted la disciplina no le borra el Egipto de donde Dios lo sacó no se lo va a borrar nadie que ese es el gran problema de la cristiandad de este tiempo que quieren ser cristianos al estilo del mundo yo sigo a Cristo pero me tomo mi fría los fines de semana porque como Dios es bueno y tengo un Dios alegre yo me alegro con él en la 8 no y no se trata de que de que yo te esté dando el pastor te está diciendo que no me tome una cerveza más porque mi pastor cuando yo me convertí no me dijo deja de hacer esto mi pastor me predicó la palabra y la palabra me dijo que yo no podía seguir siendo un borracho no lo que pasa es que yo no soy borracho pastor yo me tomo una cajita de cerveza el viernes y yo me voy picadito pero bien para mi casa esa es la justificación yo duré 19 años diciendo yo no soy drogadicto drogadicto es ese que está por ahí con un saco de cartón tirado en la calle yo decía eso yo esto lo dejo cuando quiera esa es la mentira más grande que uno puede decirse porque duré 19 años diciendo mi esposa yo llegaba domingo lunes mira no lo hago más no bebo más claro de lunes al viernes cuando llegaba el viernes vuelve porque el hombre sin Cristo gobernando su vida no tiene autoridad para decirle a su carne no sigas haciendo esto es allí el problema por el cual hay un pueblo que se denomina cristiano pero dando el peor testimonio que podemos encontrar ni en el mundo porque el viernes compartíamos y hablábamos de algo y es un cristiano puede estar endemoniado y hay que hacer una claridad que es un cristiano quien es un cristiano porque Jesús dijo no todo el que me diga señor señor estará al reino de los cielos y mucha gente canta en las iglesias de hecho yo tengo claro que satanás se levanta en primer lugar es contra los que ministran alabanza por eso que tienen y es nuestro nuestro deseo cada vez que hay una administración oremos por lo de la alabanza va a empezar el servicio el hermano que está orando llámenlo de la alabanza porque el que ministra la alabanza tiene que estar en la presencia de Dios porque porque lo que recibe de Dios es lo que le da al pueblo pero si una persona no ora que le va al pueblo nada nada emoción un pueblo emocionado es un pueblo en derrota ¿cuántos quieren saber que Dios le va a dar 10 casas amén eso es emoción ¿cuántos anhelan la salvación que viene de Cristo las manos poco se levantan porque tienen el temor a que cuando uno levante la mano y diga yo quiero la salvación entonces le estoy diciendo a Dios no me des si digo salvación entonces no me des la casa no me des el carro no me des el mejor empleo no me des la chica sexy no me porque eso es lo que se cree pero hay mucha gente sentada en las iglesias y están cautivos de demonios sí y la gente dice ¿cómo es posible que un cristiano esté endemoniado? si usted tiene intimidad con el Espíritu Santo el demonio no puede estar en usted pero si una persona se sienta y puede que levante las manos y salta salta brinca para Cristo pura emoción pero no están convertidos porque el convertido da fruto el convertido da testimonio de que su vida está escondida en la vida de Jesús y no se trata de que sea impecable porque tenemos una berraca carne que quiere hacer lo que le da la gana tenemos un cerebro donde el diablo está bombardeando constantemente ay pero si haces esto no te va a pasar nada vamos a encontrar los endemoniados que nos van a decir yo dejé de congregarme seis meses y aquí estoy nada me pasó si pasó porque hemos visto tristemente que la gente cuando se va al mundo y vuelve a la iglesia siguen con el corazón en el mundo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto tenían 400 años de ser esclavos chupando látigos comiendo paja les daban cualquier cosa pero ellos decían tenemos techo y comida y cuando salen al desierto lo primero que renegaron de Dios cuando le dijeron a Moisés es para eso nos trajiste al desierto para morir en el desierto allá teníamos techo y comida cautividad y esa generación cuando Dios dijo esta generación no entrará a la tierra prometida y eso incluyó a Moisés Moisés no entró Moisés la vio de lejos Moisés no entró porque Moisés estaba enclavado en los parámetros de esa generación que dijo Dios que era de dura ¿qué? dura serviz que es una persona de dura serviz es una persona testaruda terca que la opinión de Dios le vale cinco eso es una persona de dura serviz y todo el que no le interesa la opinión de Dios no es hijo de Dios sencillo vayamos a San Juan capítulo uno versículo once al trece San Juan uno versículo doce once al trece ya lo tenemos a lo suyo vino está hablando acerca del propósito de Jesús y los suyos no le recibieron ¿quiénes son los suyos? los judíos Jesús nace en la nación judía los judíos no lo aceptaron como mesías ¿por qué? porque el mesías que ellos esperaban no encaja con el perfil que ellos requerían eso está como la chica que tiene cuarenta y dos años de soltería y dice lo que pasa es que yo estoy esperando el hombre que Dios me va a mandar ¿y cómo es el hombre que Dios te va a mandar? es que el hombre que Dios me va a mandar debe tener cierto estatus estrato seis para arriba automóvil Audi para arriba que sea mínimo dueño de dos empresas y una debe ser en Miami que tenga un yate con una eslora de más de veinticinco metros dinero pues por supuesto porque como hija de Dios me merezco yo soy hija del Rey de Reyes y señor de señores el dueño de Adorno y la Plata porque esa es la la muletilla que está en la boca pues si debe tener siquiera 10 millones de dólares en Colombia y como 200 millones en las Islas Caimanes tendrá que buscar hijo maduro porque bajo la el pensamiento humano pretendemos que Dios haga las cosas a nuestra lógica al estatus que nos merecemos y resulta que ese estatus era lo que tenía dañada la cabeza de los judíos y todavía le tiene dañada la cabeza un poco de judíos que no aceptan que el Mesías ya vino sino que el Mesías va a venir porque el Mesías que ellos querían era bajo el estatus de ellos querían un Mesías que viniera arrogante pedante aquí estoy yo soy el hijo ungido de Jehová yo soy el pastor de pastores y barraba que un tarrabasaya en los sellos y los pisos supuestamente y resulta que Jesús vino precisamente fue a desvirtuar la condición religiosa en la cual el pueblo de Israel se movía creyendo que estaban siendo agradables a Dios fariseos saduceos escribas eran una era una generación de gente pedante arrogante lleno de vanagloria de soberbia pero que el amor a Dios y a las almas no lo conocían Jesús vino a manifestar precisamente el amor de Dios a la humanidad por eso el pueblo no lo entendió por eso aún hoy mucha gente no entiende que cuando lo llamamos que cuando le preguntamos ¿por qué no viniste? que cuando le decimos que te está pasando no es porque queremos estar enterados de chismosos de lo que están haciendo sino porque el amor de Dios en nosotros nos dice preocúpate por las almas y eso fue lo que Jesús vino a enseñarle a los fariseos a los escribas a los saduceos que el amor de Dios era real que el amor de Dios si existía pero que no era como ellos creían que no eran unas tablas talladas que Dios era real y que quería morar en el corazón de cada uno de ellos a los suyos bien y los suyos no lo recibieron mas a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser ellos hijos de Dios y volvemos a Hebreos 12 y note que precisamente allí en Hebreos dice en Hebreos 12 8 que si se te deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes eres bastardo y no hijo que es un bastardo ya ese término ahora ya la ley humana lo maquilló lo cambiaron pero el hijo bastardo se consideraba al hijo nacido fuera del matrimonio a ese hijo no le daba no tenía derechos sino los hijos legítimos eso lo fueron cambiando cuando lo cambiaron por legitimidad e ilegitimidad y entonces las leyes humanas legislaron para favorecer eran los hijos porque al fin y al cabo eran hijos ya pero en el contexto espiritual eso no vale en el contexto espiritual o usted es hijo o no es hijo aquí no hay términos medios no lo que pasa es que yo soy un hijo de Dios consagrado rendido a los pies de Cristo los domingos hasta las 12 de la noche pero de lunes a viernes pues yo paso una vida chévere una vida complicada si es que yo tengo un Dios alegre esa es la manera elegante de decir yo no conozco a Cristo ¿por qué? porque es que cuando usted conoce de cerca a Jesús usted quiere amarlo agradarlo usted quiere estar cerca de Él usted no se cansa de hablar de Él usted no se cansa de mostrarlo usted no se cansa de buscar los detalles que Él vea que usted está enamorada o enamorado de Jesús y eso se ha perdido porque hoy se están fabricando en base a las religiones una cantidad de personas emocionadas que creen que son cristianos porque apagamos las luces pintemos de negro la iglesia pongamos las luces de discoteca brinque 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 salte 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 oye estábamos compartiendo con Carlos en mi apartamento y hablábamos de algo mi esposa decía ven acá y en que hora leerán biblias en los sitios donde apagan las luces y es que no leen biblia resulta que estaba mirando un video del hermano Julio Melgar donde él está llevando una prédica y está la única luz que hay está sobre él y el resto del auditorio está oscuro es como lees tú una biblia si tiene las luces apagadas entonces todo ha sido modificado para mal porque Dios es luz y los que estamos tratando de sostenernos en predicar la palabra nos consideran obsoletos fanáticos y religiosos pero nos dicen fanáticos y religiosos porque al que está fornicando le decimos que está en pecado porque al que está en el alcohol le decimos que está en pecado porque al que está en adulterio le decimos que está en pecado por eso somos religiosos pues nos vamos a morir religiosos porque la biblia nos enseña que con Dios no hay términos medios o eres o no eres mira versículo 5 versículo 6 perdón de Hebreos 12 el Señor al que ama disciplina oye no te está castigando ninguno de nosotros resistiría un castigo de Dios o si mire lo que pasó con el castigo que ejercía el papá de Luis Alfredo Garavito lo que fabricó fabricó un monstruo pero la disciplina de Dios va a sacar lo mejor de él que hay en ti y vamos a lo que dice Jeremías 29 11 porque yo sé acerca de los pensamientos que tengo para ustedes búsquenlo conmigo Jeremías 29 11 búsquenlo conmigo Jeremías 29 11 mire lo que dice y aquí habla Dios porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes dice Jehová pensamiento de paz y no de mal para darles el fin que esperan entonces mira vamos a tratar de hacerla lo más sencillo posible tú tienes un sueño en tu corazón ese sueño también es válido para Dios tú tienes un anhelo en tu vida para Dios tu anhelo también es importante pero para que ese anhelo llegue y que cuando llegue no te aparte ni te dañe Dios va a hacer cosas Dios va a permitir situaciones que te van a enseñar a depender de él para que cuando llegue tu sueño y tu anhelo no te aparte de Dios sino te complemente tu relación con Dios la gente la gente le pide a Dios ay Dios dame mi casa rápido hasta cuando voy a estar en este proceso mientras usted reniegue del proceso no ha entendido para que está en el proceso es que Dios a mi no me escucha yo veo que el otro sinvergüenza llegó y ahí está ya forrado en plata es que quien te ha dicho a ti que Dios te llamó y te puso en la tierra para que fueras apellido Rockefeller o para que fueras apellido Trump no Dios te llamó para que indistintamente del estatus en el que estés conozcas que solo en Cristo hay salvación Mateo 633 esa es la regla de oro que muchos han borrado de muchas Biblias se ha borrado dice busca primeramente el reino de Dios y vive bajo su justicia la justicia de Dios se llama Jesús y la justicia de Dios la ley de la ley de Cristo es tan opuesta a la nuestra que nos cuesta obedecerla ¿por qué? porque lo natural es que si Billy está sentado con su esposa y a Billy llega y le pega una cachetada al que llegó lo natural que es reaccionar y devolvérsela ¿ya? ese es lo natural pero Jesús no dice al que te pegue en una mejilla ponle la otra entonces aprieto el cachete para que cuando me pegue Jesús enseñó eso y la gente dice eso es imposible de vivirlo no es imposible lo que pasa es que requiere de tener una intimidad con el Espíritu Santo para entender que el que se levanta contra ti si tú estás en el Espíritu no necesitas levantar tu mano Dios la va a levantar por ti esta palabra que citaba el hermano Ender cuando Moisés le dice a Jehová si he hallado gracia ante tus ojos oye cuando alguien le dice a Dios Señor si he hallado gracia ante ti respóndeme es una confrontación en el Espíritu que le estamos haciendo a Dios ¿por qué? porque es que para Moisés decir si he hallado gracia era porque Moisés sabía en quien estaba creyendo Moisés sabía con quien estaba caminando Moisés sabía quien era el que lo había llamado desde la zarza entonces Moisés de alguna manera confronta a Dios y le dice Señor pero si yo he hallado gracia si yo he hallado gracia pues por favor dame esto él no le estaba diciendo si he hallado gracia tiene la obligación ¿por qué? porque es que hay una palabra que la iglesia de este tiempo la borró del disco duro se perdió cuando Jesús oró al Padre allí en Mateo 6 Jesús dijo y hágase tu voluntad así en la tierra así en la tierra como en los cielos pero hoy precisamente en base a que no queremos aceptar las disciplinas de Dios es que yo declaro que esa casa es mía vea yo me acuerdo esto es jocoso pero es una verdad se congregó con nosotros alguien hace años y a la vuelta de donde vivíamos en el edificio hay una casa blanca y esta hermana dijo pastor usted no tiene fe ¿por qué? porque esa casa que está allá a la vuelta Dios me dice que es suya vaya y písela písela que esa es suya menos mal que yo había leído la Biblia y sé que cuando Dios le dijo a Moisés porque no fue Abraham fue a Moisés y todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo pero Dios le dijo del río Éufrates al Tigris y le dijo de tal parte a tal parte por supuesto si Billy tiene su casa todo lo que él pisa dentro de su casa ¿de quién es? es tuyo Dios no te va a poner a que vayas a quitarle la casa al vecino porque entonces como lo decíamos hace 15 días yo tendría que ir a los charas a decirle vengo en el nombre de Jesús a que me entreguen la parte de la herencia que me corresponde porque yo piso la olímpica en la 84 con 67 tres veces a la semana y lo sello y lo piso y lo declaro y lo declaro eso es mentira eso es pura metafísica confesión positiva eso no lo respalda la Biblia pero la gente no quiere vivir procesos y entran en negación y cuando escuchan esto dicen wow yo estaba en la iglesia equivocada el pastor allá en el ministerio Neemías nos estaba levantando era pura Biblia y que hay que orar y que hay que ayunar y que hay que ser santos pero aquí llegué al sitio correcto no importa que fornique tengo casa no importa que adultere tengo carro no importa que no ore Dios me da eso es lo que le gusta escuchar a la gente y eso a los oídos suena atractivo una periodista trató de corchar a un pastor y le dijo como sabe usted que ese cuento de Cristo porque así le dijo y la salvación de Jesús y en Jesús es real y el pastor le dijo algo que todavía le tiene que estar retumbando en la cabeza le dijo mira mi fe en Cristo es real existe para mí Él es la persona más importante que ha pisado la tierra y si no existiera cuando yo me muera y despierte donde vaya a despertar si hay una vida eterna y si Cristo no era real pues yo no perdí nada pero si usted le predicaron durante toda esa vida y no creyó y llega y resulta que si era real quien perdió más entonces mire hay un éxodo en medio de la iglesia cuando el éxodo debiera ser de Egipto hacia la iglesia Egipto es el mundo las almas debieran venir del mundo a la iglesia pero no las almas están saltando de un sitio a otro ¿por qué? porque es que no les agrada a su carne y a su lógica no les agrada que le digan hey hijo como estás no vas bien oye hey por favor dedícale siquiera diez minuticos de la semana a Dios hey todo no puede ser whatsapp hey por favor acuérdate del que se acuerda de ti todos los días no les gusta entonces se fastidian entonces la esposa del pastor es una canzona o el pastor es un canzón que me la tiene velada porque eso es lo que dicen menos mal que mi mamá se murió descansa en la presencia de Dios y cuando estaba viva entendí que era de caucho porque yo sé todo lo que dicen a espaldas de uno el pastor ese le gusta el sal de fruta ese si y cual es el problema si yo estoy equivocado en lo que estoy haciendo Dios me dirá hey no sigas no sigas predicando esa palabra oye Carlos Torres no sigas hablando Biblia pero Dios no me dice que deje de hablar Biblia al contrario la Biblia me enseña que yo me gozaré me alegraré en el Dios de mi salvación y el Salmo 119 160 dice la suma de tu palabra es verdad oye y entonces la suma de la palabra de Dios cuando tú tomas una palabra mira todas las palabras que hemos tenido aquí que hemos citado hoy noten que enlazan una con otra la palabra de Dios se confirma a sí misma yo no necesito pelear para demostrar que la palabra es verdadera y te voy a decir algo cuando Moisés escribe deuteronomio Jeremia no existía cuando Pablo escribe la carta a los hebreos Pablo no estaba pensando en otra cosa pero usted note deuteronomio 8 hebreos 12 y notará como una palabra se va engranando con la otra y es donde usted se da cuenta que la Biblia es una palabra que no viene de un hombre que no es cuestión de que un hombre se le ocurrió primero porque no la escribió un solo hombre es la suma de la revelación progresiva de Dios a la humanidad segundo solo una palabra que viene revelada por Dios puede complementarse a sí misma interpretarse a sí misma hablar por sí sola lo que pasa es que cuando la gente hay mucha gente mimetizada dentro de las iglesias dentro de las congregaciones tenemos gente tenemos brujos sí así dentro de las congregaciones están los lobos vestidos de ovejas así usted lo ve machacaditos allí todos ahí parecen un perrito apaleado peligroso yo creo más en ese que te la tira de frente ay pastor pero barro no me gustaban yo me gusta eso porque sé a qué me atengo pero esos calladitos que caminan con el pecho como testigo de Jehová hundido así calladitos así ay pastor decía mi abuela sabiamente que de las aguas mansas líbrame Dios que de las bravas me libro yo es eso esas personitas que usted ve calladitas así que ay no tiran las piedras peor porque son un volcán por dentro son las que dañan más son los que más daño le hacen a los que tienen alrededor yo le llamo violencia pasiva yo no sé si ese término exista pero si le digo algo esa gente que usted lo ve como calladitos así decía mi abuela y que parece un cristico alumbrado con triquitraqui yo no entiendo que quería decir pero yo me imagino que la imagen como debe ser esa personita que usted lo ve que ay aquí carlito pastor hola pastor como estas bien 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 todo hiper bien todo mega bien todo a la hiper bien esas personas son peligrosas porque porque el que está en un espíritu contigo se muestra contigo tal y como es yo no necesito maquillarme para que voy a venir yo aquí en la mañana ahora vosotros hermanos míos os exhorto y os amonesto a que estéis constantemente en un mover de la dimensión del espíritu y que os saludéis cuando os veáis con ósculo santo para que voy a venir con esa payasada si yo no soy así ahora la palabra de Dios es sencilla esto no tiene problema esto simplemente es entender que el amor de Dios es tan grande que nos tiene que disciplinar para sacar lo mejor que el puso en nosotros mire el proceso del oro como se purifica el oro con el fuego el oro para sacarle la escoria la escoria se llama la impureza del oro lo llevan al fuego y la escoria flota saca la escoria y este oro es más puro vuélgolo y fúndalo ya nosotros somos así el proceso el desierto la prueba el ataque el señalamiento la murmuración la persecución el rechazo forman parte del proceso que va a sacar lo mejor de Dios en ti que padre es aquel que no disciplina a sus hijos si se nos deja sin disciplina no somos hijos entonces mira la iglesia tiene que despertar a una verdad y es que hay que prepararse para lo que viene lo que viene es serio y el que esté apercibido en el espíritu santo va a entender lo que está sucediendo alrededor pero el que anda distraído buscando brinca brinca salta salta sábado de encuentro domingo de encuentro domingo de playa domingo de fría yo estoy con Cristo porque él es bueno está conmigo mi dulce compañía sigue creyendo esto no funciona así tú crees que los que están que no vinieron aquí y están allá en Salgar a esta hora en el piscinazo porque oye yo no entiendo por qué esa fijación el único plan es ay vamos para la playa ay vamos para la piscina porque es que la piscina la asocian con fría enseguida la piscina la asocian enseguida con la Cruz Colombia al lado y montan la foto en el en el WhatsApp relajados en Cristo sigue creyendo en Cristo el único que se relaja es el que sabe es el que sabe que tienes a un gigante que va delante de ti peleando abriendo sendas delante de ti a pesar de que tus ojos no vean como lo va a lograr y la iglesia tiene que despertar cuando predique el mensaje estás preparado ese día le preguntaba a la iglesia usted por qué vino aquí a qué viene usted a la iglesia porque mucha gente viene a la iglesia yo tenía uno que me decía oh pastor yo el domingo voy a la iglesia y esa semana es pura bendición sí pero bendición para él porque ni siquiera diezma todos se lo tragan solito porque toman a la iglesia como si fuera un amuleto oye voy a la iglesia y esa semana me va súper bien si así fuera entonces yo me voy a mudar para acá voy a tener mi caballete una colchoneta y voy a visitar mi esposa de vez en cuando y me quedo aquí ya sabes amor para que me vaya hiper mega bien no cuando usted viene a congregarse usted lo que viene es a recibir herramientas de parte del Espíritu Santo para poder batallar en medio del mar de circunstancias que te están rodeando en la vida real porque usted no puede vivir en negación ay yo tengo la familia perfecta ay yo veo a mi gordo y los corazones explotan en el aire cuidado y te revienta la cabeza ay yo en el empleo que estoy ay no eso allí es uff eso es ideal como quisiera que todos fueran allá jejeje la vida real no es el sofisma que nos han querido vender ¿Sneider qué tal el ambiente allá? oye aquí está la barra de Atlantia hoy presente oíste ¿qué tal Sneider el ambiente allá? entonces la vida real usted no puede tapar el sol como un dedo porque quizá usted se lo pone delante del ojo y cree que tapó el sol pero igual te estás quemando la vida real tú tienes que asumirla tal y como es de verdad tú no puedes estar en esa negación ay ahora ¿quién podrá ayudarnos? se murió ya Roberto Gómez Bolaño y con él se murió el personaje del Chapulín Colorado pero nosotros debemos entender que Cristo hizo un trabajo doloroso que hizo el trabajo más sucio de la historia de la humanidad con tal de darte a ti y a mí una nueva esperanza nadie te garantiza porque ni el mismo Dios te dice te garantizo que todos los días van a ser de uno a diez doce Dios no dice eso de hecho Jesús dijo en el mundo tendrás aflicciones confía oye yo he vencido al mundo pero Deuteronomio 8 empieza diciendo algo que a muchos no les gusta acontecerá que si oyeres y no te importará dice eso dice oyeres y obedecieres dice la Biblia honra a padre y madre para que te vaya bien en todo mira la promesa esa y tenga largura de años ah pero entonces si está diciendo que me va a ir bien si pero hay una condición honra y eso con la venta de antivalores que nos están bombardeando a nuestros niños y a nuestros jóvenes hoy en día un papá exhorta a un hijo y le dice hey viejo que te pasa con la suave tú que crees que yo soy viejo como tú porque eso es lo que la juventud de este tiempo está asumiendo como valores y yo te digo algo tenemos el deber los que somos padres de evitar que se levanten más Luis Alfredo Garavitos el baby sicario ¿cuántos conocen la historia del baby sicario? ¿no lo han escuchado? primero de abril mató dos y con eso lleva doce está al servicio está al servicio de los rastrojos está al servicio de la comuna trece del líder de la comuna trece en Bogotá mató el primero de abril mató a dos y cuando la policía lo capturó se lo quitó a la gente la gente lo iba a linchar presentó una tarjeta de identidad con trece años hay un término que se llama inimputabilidad o sea es inimputable un delito a un niño de trece años ya Colombia se está pellizcando y ya se está legislando para juzgar a los niños de catorce como adultos en Estados Unidos es ley hace mucho tiempo ¿por qué? porque la conciencia del niño deja de ser inocente el día que sabe lo que es bueno y lo que es malo y decide ejercer lo malo y cuando el policía dijo trece años acaba de matar a dos pero resulta que consultan y se dan cuenta que presentó la tarjeta de identidad de su hermano menor pero el baby sicario no nació sicario su mamá era una mujer adicta al bazuco su papá un drogadicto sicario perdido de la comuna trece y unos enemigos de la familia fueron a donde estaba este niño pequeñito cuando tenía apenas cinco años y delante de él como no encontraron a quien iban a buscar le mataron a su hermanita de dos años y de allí arrancó este niño los psicólogos y un psicólogo forense de la fiscalía en medellín dijo que este niño no es rescatable yo creo que si se puede rescatar porque la biblia me dice a mi que para el que cree en cristo todo es posible pero la sociedad se desmorona día tras día delante de nuestros ojos y nosotros muy bien si señor cuando cuando nosotros tenemos a nuestro favor el poder más grande que se ha podido conocer en esta tierra y no es una bomba atómica y no es un cohete se llama la oración la gente no quiere orar por eso es que en las sectas donde no se ora están cautivos porque cuando usted tiene oración comunión con el padre usted se unta de su papá usted no se da cuenta que los hijos terminan teniendo gestos de los papás y los hijos oye pero camina y camina zampajo como el papá oye pero mete el pie igual que el papá y tiene la cabeza como el papá y si lo mismo sucede en el plano espiritual cuando usted va a buscar a su padre celestial usted se unta de su padre y cuando usted se unta de su padre se nota claro que se nota fabriquemos una generación a la que el diablo le tenga miedo si se puede porque esta generación que se está moviendo dentro de las iglesias en este momento el diablo se ríe ellos creen que soy yo pero son ellos solitos si porque el diablo los programó y los soltó y él echándose fresco me andan y que reprendiendo y que atándome y que ligándome eso es mentira iglesia despierta yo ato al diablo ahora lo ato lo ligo lo reprendo le pongo el pie en el cuello en el nombre mentira si esto fuera real el diablo no estuviera haciendo estrago si esta doctrina del atar y ligar fuera bíblica fuera como la la interpretaron entonces no hubieran drogadictos no hubieran prostitutas no hubieran adúlteros no hubieran fornicarios porque es que al diablo le conviene que se levanten y si yo lo ato y lo ligo y lo amarro y le pongo una cadena y un grillete que una pesa que pesa diez mil kilos ya no podría salir porque el diablo que yo sepa hay uno solo entonces si yo lo amarro aquí ahora yo lo amarro en el nombre de Jesús y pasa algo malo entonces fue que el sustituto fue reemplazado no no se trata de eso y en su momento yo prediqué acerca de esto porque cuando Jesús le estaba hablando a Pedro eso no le estaba hablando de eso no se estaba de estar atando y ligando demonios como amarra usted a algo que es espiritual porque Satanás es espíritu y Satanás no está en el infierno por eso yo fui al infierno y allá vi a Shakira y a Dios y estaban cantando juntos caracoles de colores con el Joey mentira el lago de fuego está vacío apocalipsis dice está preparado para Satanás su demonio y sus seguidores pero la gente le gusta toda esta fantasía todo este emocionalismo porque nos cuesta caminar por fe usted no necesita de alimentar sus emociones para saber que Dios está contigo usted simplemente tiene que creerlo en su corazón que Dios camina con usted y él le dará testimonio que es real usted se ha muerto de hambre no Dios está contigo usted tiene un techo sobre su cabeza Dios está contigo a usted le falta un par de zapatos no Dios está contigo usted no necesite ahora vamos a quitarnos la camisa el pastor para que la tire y caiga la unción de pronto el grajo lo va a privar pero eso es que el ¿cuántos conocen el juego de Mortal Kombat y Street Fighter el y cayeron y se privaron eso no sirve eso es un golpe de mentalismo eso no está en ninguna Biblia ninguna Biblia respalda eso eso es pura como es metafísica y mentalismo manejado por las cabezas que el diablo está utilizando en este tiempo como apóstoles de la iglesia de Cristo los verdaderos apóstoles no andan viajando en avión ni en hoteles cinco estrellas los verdaderos apóstoles están allá en el monte sembrando iglesia ganando gente para Cristo la iglesia tiene que despertar estamos a tiempo todavía Cristo no ha venido por segunda vez y tenemos la opción de ponerse la más difícil al diablo pero no queremos compromiso ay ya yo llego a tal hora porque ya yo sé que se acabaron las alabanzas ya el pastor debe estar avanzado y bueno al final yo cumplo con mis 20 minuticos en la iglesia ya Dios no sabe te cumplí no le has cumplido nada mentira mire hay personas que uno se pregunta ella que vino a la iglesia a que vino una persona que ha recibido palabras y palabras y palabras y palabras y sale a hacer todo lo contrario a lo que la biblia dice yo puedo entender que no tiene cerebro o si tiene se mandó a poner un tubito de pvc entre un oído y otro para que lo que entara por un oído no se le quedara en el cerebro sino saliera al otro lado pero hay algo que es contundente el que no creyó a la palabra por la palabra ya fue condenado lo dijo Jesús tenemos que entender que nuestro proceso en la tierra forma parte de la nueva paternidad que Dios nos ha dado eres hija eres hijo simplemente entiende que el proceso de cada quien es diferente hay personas todavía ay mi Venezuela que vuelva como éramos antes mire que es lo que están pidiendo la gente no está anhelando que haya un cambio en el corazón de las personas para que conozcan de Cristo la gente está anhelando ay que seamos como éramos antes que se recupere la economía cuando el bolívar costaba 30 pesos eso es lo que la gente está buscando y resulta que nosotros debemos entender que cuando yo busco primeramente el reino de Dios el reino de Dios se va a mover a tu favor indistintamente de que tu nación se esté desmoronando tenemos más nacionalismo que los mismos guerrilleros que los mismos soldados que la policía hay todos los videos que subimos ay mi Colombia como me duelen mis colombianos entonces ora si te duele lo que está pasando en Colombia ora si te duele lo que está pasando en Venezuela ora si te duele lo que está pasando en Nicaragua ora pero entonces exponemos públicamente nuestras llagas y se nos olvida que las llagas abiertas al aire lo que atraen son moscas oye Dios está tratando contigo y está tratando conmigo démosle gloria a Dios porque no nos está castigando está evitándonos estamos procurando que a tiempo entendamos que estamos equivocados en algo que algo no hemos hecho bien y que necesitamos enderezar el camino no te está pidiendo más nada Dios no te está diciendo te voy a quitar el empleo te voy a quitar el esposo te voy a quitar a la mona te voy a quitar al bello Dios no te está diciendo eso Dios te está diciendo sé fiel vive conforme lo que mi palabra te enseña y yo me encargo del resto usted no necesita manipular el cristiano maduro no cree todo lo que escucha el cristiano maduro sopesa el fruto de lo que le están diciendo el cristiano maduro no prejuzga busca que el espíritu santo le revele lo que mejor sabe revelar el espíritu santo que es la verdad Jesús dijo el cual lo guiará a toda verdad usted no puede darle crédito a todo lo que te diga tu hijo papi allá se están metiendo conmigo hoy le voy a pegar tres patas al vecino no le creas primero ora y dile al espíritu santo que te revele si es verdad porque los niños dicen mentira los pelados dicen mentira si señor y si ya se dieron cuenta que él habla y cuando el papá reacciona a la mamá salta perdiste la iglesia tiene que retomar los principios de Dios y empezar a utilizarlos como principios de vida en esta tierra tus principios torcidos no sirven tus principios emocionales no sirven los principios de Dios son los que te garantizarán que conforme dice la palabra puedas caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria aunque esas victorias no sean las que tú deseas en este momento Dios siempre te va a mostrar que si haces su voluntad él te va a respaldar donde quiera que tú estés vamos a orar si vamos a colocarnos sobre nuestros pies por un momento cierra tus ojos allí donde estás es cierto que hemos fallado eso es cierto es cierto que que por acción o por omisión te hemos fallado pero Dios en el nombre de Jesús queremos ser escuchados por ti necesitamos que escuches nuestra oración necesitamos estar en tu presencia aprender a adorarte aprender a callar delante de ti aprender a escucharte queremos conocerte Jesús necesitamos conocer más de ti padre mira tu iglesia mira la condición en la cual muchos jóvenes hombres mujeres deambulan dentro de la iglesia de Cristo equivocados confundidos sus mentes cautivas presos de sus deseos y sus emociones tu palabra nos dice que en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu derecha y a tu derecha está Jesús aleluya 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 perdónanos Dios perdónanos nuestros errores en el nombre de Dios levanta tus manos allí donde estás gracias Dios abre tu boca iglesia amotíselo necesito adorar necesito del agua de vida que solo viene el Espíritu Santo que adoramos Jesús si te la sabes adóralo en este momento necesito estar contigo vamos díselo necesito adorar vamos díselo iglesia dame dame de de tu manantial vamos díselo dame dame bebé necesito necesito más necesito dame de bebé de tu manantial dame 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 necesitamos más de ti Jesús necesitamos que tu gloria se ensanche en nuestras vidas cada día se ensanche en nuestra familia se ensanche en nuestros corazones se ensanche en nuestra iglesia te damos gracias Dios porque a tiempo nos exhortas porque en un momento propicio nos hablas y oramos para que tu Espíritu Santo coloque en nuestros corazones el ser obedientes el rendirnos ante ti gracias